Y bueno pues hablando de priistas, fíjense nada más que la saliente alcaldesa municipal Angelina Carrillo Mijares, es actualmente la rectora de la Universidad Tecnológica Hidel Velázquez, reaparece Angelina Carrillo en la vida pública hoy como rectora de la universidad y bueno pues estará fungiendo mínimo lo que le queda de tiempo y de gobierno a Alfredo del Mazo Maza, recuerden que cada gobernador entra y renueva, cambia rectores en las universidades y bueno pues eso es lo que les puedo comentar, estuvimos con ella, estuvimos en el evento de Angelina Carrillo y vamos a escucharla porque la entrevistamos, platicamos con ella y esto fue lo que nos dijo. Y bueno, ¿qué plan hay ahorita con la universidad? ¿Cuál es el principal objetivo que tiene Angelina Carrillo para la Universidad Tecnológica Hidel Velázquez? Pues primero como lo escucharon hace un rato, quiero agradecer en mucho la confianza del señor gobernador, me siento muy honrada por esta oportunidad que profesionalmente nos abre el gobernador y que pues nos significa un gran compromiso nuevamente con Nicolás Romero. La Universidad Tecnólogica Hidel Velázquez también lo sabemos, es la máxima casa de estudios, implica para nosotros pues el orgullo, el arraigo por encontrarse en la instalación dentro de la ex hacienda, la encarnación para varios de nosotros que hemos tenido la oportunidad de pertenecer al sector productivo y luego también al servicio público en Nicolás Romero. Sabemos que la gente egresada de la Universidad Fidel Velázquez es gente que ha vencido obstáculos obviamente al interior de sus familias, ha vencido obstáculos al interior, personales incluso en materia de preparación porque todos buscamos, quienes nos acercamos a una institución educativa, pues poder ser mejores, prepararnos para enfrentarnos a los retos de la vida. Con ese respeto yo he podido trabajar con gente, con egresados de la universidad y decirles que es una escuela para mí reconocida enormemente por la capacidad de educación que brinda a los jóvenes. Hace algunos años se hizo la transición no solamente en el modelo de técnico superior universitario que es como originalmente inicia la Fidel Velázquez en 1995, sino también con ya la posibilidad de la ampliación hacia una licenciatura y varias ingenierías. La matrícula es de casi 6 mil alumnos en este momento, es de casi 6 mil alumnos, es una de las universidades más grandes del Estado de México. Tenemos 28 acreditaciones que se expiden aquí en esta universidad y que nuestro trabajo constante, como lo escuchábamos hace un rato con el rector saliente, pues es continuar a la vanguardia para que estas acreditaciones signifiquen no solo obtener un papel, sino obtener al final capacitación y certificaciones que permitan a los jóvenes enfrentarse a la vida con mejores herramientas. Nosotros, algo que vamos a tener que desarrollar en pronto tiempo es el retorno físico de la matrícula a la universidad. Entonces estaremos listos con los protocolos que, bueno, pues ustedes vieron un poco de ellos el día de hoy para poder hacer esta incorporación a la vida normal. ¿Aún no hay fecha para que reciban las clases que hicimos? Nos estaban avisando que podía ser a partir del 26 de abril y que lo haríamos de manera escalonada. ¿Escalonado qué quiere decir? En este momento ya están abiertos los talleres. La universidad, al ser una universidad tecnológica, pues la carga importante de capacitación para los alumnos es justamente esta, la parte de los talleres, la parte práctica. Entonces, a partir del 26 de abril vamos a poder escalonar nosotros también la incorporación a las aulas. Ahí está lo que Karina Carreño nos acercaba de compartir. Y bueno, pues ella es la nueva rectora, maestra, sí, mostró su título, de hecho, ya es maestra en la administración. Y bueno, pues el punto está en que estará, está ya desde antier, o ayer, mejor dicho, como rectora de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. ¡Eso es!